¿Qué pasó el domingo? ¿Qué reflexión hace un sector como Evópolis que de alguna manera venía también y en esa intención estaba a una derecha más renovada, más hacia el centro, con una irrupción tan fuerte desde una derecha más al extremo como es republicano? Bueno, fue un golpe yo creo que para todos los partidos políticos, para el sistema político, nosotros más que opinar en este instante debemos reflexionar. Creo que, como dijo el presidente Lago, en alguna oportunidad hay que saber escuchar la voz del pueblo. Con elecciones obligatorias participó más del 84%, tuvimos una participación muy masiva y si además a eso le suman la cantidad de personas, las miles de centenares de personas que fueron a excusarse del proceso, la participación prácticamente absoluta de la población. Y en ese sentido creo que el que supo capitalizar de mejor forma el anhelo y sentimiento de seguridad por parte de la población fue el Partido Republicano. Y desde ese punto de vista hay que felicitarlo, hay que acoger de buena medida la expresión democrática de la ciudadanía. Evidentemente a mí me hubiese gustado que Chile Vamos y Evópolis hubiesen tenido una mayor representatividad en este nuevo proceso, dado que además nosotros nos jugamos por el mismo. ¿No es que se haya derechizado el país? Yo creo que sacar la conclusión de que los más de 3 millones de votos son efectivamente votos duros de republicanos, yo creo que es una conclusión un poco necia. A mí me parece que la gente efectivamente expresó primero un castigo a este gobierno con Tomás, incapaz de generar diálogo, incapaz de llegar a acuerdos, porfiado hasta lastido en términos de seguir con su programa de gobierno. Programa de gobierno además que fue derrotado a muy temprana hora, ni siquiera el 4 de septiembre, sino salió segundo en la elección presidencial con un 25% de los votos. Y vamos que tenemos que imponer, como dicen el presidente Boric y Camila Vallejo, el programa de gobierno. La gente le ha dicho reiteradamente en forma democrática y pacífica a este gobierno que efectivamente no es la línea por la cual quiere caminar Chile. ¿Pero se puede hacer esa deducción? Porque también algunos dicen, bueno, los temas siguen siendo los urgentes, pensiones, reforma tributaria, y pongámonos de acuerdo y veamos dónde están esos puntos comunes. Lo que hemos visto en estos días más bien es como decir, hay urgencias que no podemos dejar de lado y tenemos que obviamente empujarlas, como darle mayor celebridad, más que, porque eso del pie a la letra sabemos que no va a ocurrir, si en el fondo no está la mayoría. Entonces, ¿se va a dar un debate legislativo donde es lógico que esa posición se va a ir moderando, va a ir a buscar dónde están los puntos de acuerdo? En la medida en que estemos dispuestos a encontrar esos puntos de acuerdo, ¿qué pasó en la reforma tributaria? En la reforma tributaria, no se estuvo dispuesto por parte del gobierno a aceptar las legítimas pretensiones que teníamos en la oposición para poder concordar un acuerdo en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando los ministros de Estado te explican por qué estamos equivocados en la oposición, más que querer entender cuál es la legítima oposición que nosotros tenemos, ahí no se genera el diálogo. Entonces, lo importante es que en este nuevo ciclo, y así yo lo espero, seamos capaces de construir un mejor país, no solamente en el tema constitucional. Evidentemente, la gente necesita y requiere de mejor atención en salud, necesita y requiere mejores viviendas, por sobre todo, necesita y requiere mejor educación y por ciertas pensiones, como lo hemos venido reiterando desde Chile Vamos. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero dialogar no sobre una hoja en blanco. Nosotros queremos modificar ciertos aspectos que son relevantes para poder mejorar las pensiones a todos y a todos los ciudadanos de nuestro país, que le han dado además tanto a nuestro país, pero sobre la base de modificaciones del articulado actual de la ley y no sobre una reinvención. Chile no quiere reinvenciones, quiere modificaciones. Diputado, y ahí, bueno, el rol en especial de su partido, porque otro tema que está siendo analizado por los expertos y sobre todo por algunos partidos que en algún momento tenían como esta afán del centro, de la moderación, de estos puntos intermedios, que en algún momento eran como donde se ganaban las elecciones, pero ahora se diluyeron, podríamos decir. ¿Cuál va a ser la posición? ¿Va a haber una posición? Porque entiendo que hay todo un proceso también en su propio partido de análisis. Sabemos que están en Chile Vamos, pero en, por ejemplo, en la constituyente con Gloria Hood, en también el legislativo, ver caso a caso, tema a tema, o más bien ya empezar a pensar, porque desde republicano se ha dicho, queremos una gran fuerza política, de ellos dicen hasta el centro, hasta la democracia cristiana, entiendo ahí también Valenzuela que lo planteaba el día de ayer, pero ¿qué rol espera tener Evópolis? Bueno, Evópolis es un actor importante en la política nacional, así lo demostró, estábamos representados a diferencia de otros partidos en el proceso constituyente, casi llegamos al teórico umbral de los cinco puntos, del 5% que se ha discutido, digamos en el comité experto, nosotros tenemos una representatividad muy importante, sobre todo en el Senado, con tres senadores, tenemos cuatro diputados, pero nosotros siempre no nos vamos a restar a hacer política, y creo que hacer política para nosotros es primero poner en el centro a la ciudadanía, a las personas, no en el centro las ambiciones que tengan los partidos políticos para sacarle provecho a las personas, eso es uno, y dos, nosotros no nos vamos a restar a dialogar con todos los sectores, y dialogar con todos los sectores también implica dialogar con el Partido Republicano, no significa y no se tiene que dar por hecho que nosotros vamos a hacer buzón o un timbre de goma a las iniciativas manejadas por las legítimas mayorías expresadas, tanto en el proceso constitucional como también en el Parlamento. A los republicanos les fue muy bien en las elecciones parlamentarias, tienen una representación bastante importante, pero si le vamos a nuestros socios Renovación Nacional y la UDI, somos hoy día la minoría mayoritaria dentro del Parlamento, y como no cambió esa expresión en este Parlamento, ni se multiplicaron por tres los republicanos y nosotros nos disminuimos a uno, bueno, el gobierno tendrá que entender que tiene que generar todos los esfuerzos como también nosotros también entendemos, como si así se lo hemos dicho, no solamente al ministro Elizalde, sino a la ex-ministra Analia Uriarte, al propio presidente de la República, que efectivamente nosotros estamos dispuestos a conversar, a dialogar, pero nosotros tenemos nuestra posición. Por igual, ya sea con republicanos como con el gobierno para los temas que es lo que estamos analizando, esas urgencias que muchas veces los ciudadanos obviamente, por eso que está esa desafección con la política, porque no entienden mucho, pero yo se lo pregunto en especial porque en el proceso previo, estoy viendo aquí por ejemplo las declaraciones de Gloria Hood el 14 de enero de 2023 cuando decía que es muy difícil pensar algún tipo de alianza, usted también decía como no me siento cómodo con sectores republicanos, eso sigue siendo así para Evópolis o para usted que republicanos sea una fuerza más o sea parte de Chile, vamos. ¿Es algo que se debe analizar? A ver, yo creo que esta discusión creo que es bastante inoficiosa y le voy a explicar por qué, porque en primer lugar el propio Arturo Esquella, el propio José Antonio Kass, han señalado que no les interesa tener una alianza electoral con nosotros. Ellos escogieron su camino y han sido muy exitosos y hay que reconocerlo y yo los felicito porque han logrado empatizar mucho mejor que nosotros. Si nosotros queremos y pretendemos volver a gobernar, no solamente como Evópolis, sino a través de la coalición Chile Vamos, primero tenemos que reconocer los éxitos de nuestros adversarios políticos que no son enemigos políticos. Evidentemente yo tengo diferencias valóricas con el Partido Republicano que han sido expresadas y que son del todo conocidos, pero no por eso no tenemos que buscar los puntos en común. Fíjese que nosotros buscamos y tan criticados que fuimos, buscamos con la UDI y con Renovación Nacional, buscamos puntos en común con el Partido Comunista. Llegamos a firmar un acuerdo que le permitió hoy día al Partido Republicano ser la expresión mayoritaria dentro de la ciudadanía, pero fuimos criticados, la derechita cobarde, la derechita amarilla, etcétera, etcétera. Con diálogo se construye el país. Si nosotros caemos en la tentación de la polarización por la polarización, bueno, ya sabemos lamentablemente lo que le ha pasado a este país cuando se divide tan bruscamente y tan irreconsolablemente. ¿Y eso está latente? No, hoy día yo no veo ninguna expresión de que pueda haber un golpe de Estado. No, pero esa polarización es lo que puede implicar. Bueno, cuando el gobierno pretende arrinconarnos, obviamente que nos empuja hacia la derecha y nos deja poco dialogante. Cuando el gobierno pretende imponer su programa de gobierno, nos deja sin capacidad de diálogo y sin capacidad de accionar. Entonces, la polarización de este país no solamente se le inventaron los sectores como el Partido Republicano. Aquí el gran culpable de la polarización de este país, además porque es su deber, porque tiene que gobernar para todos los chilenos, es el presidente de la República. ¿El responsable de la polarización actual? Pero por supuesto, porque no ha generado diálogos de verdad. ¿Y usted cree que eso va a cambiar a partir un poco de lo que planteó el domingo o de ese golpe como de realidad, decir que se tiene que buscar esa mayoría y se manifestó en el Royalty, por ejemplo, usted lo decía también en el sueldo mínimo, entiendo que ya hay como una cierta posibilidad de acotar bastante la reforma tributaria. ¿Eso sería un ejemplo de que se está buscando empujar estos temas e incorporar ahí esos votos que además se necesitan, ¿no?, de algunos sectores de la derecha? Bueno, yo quiero creer aquello, yo quiero creerle al presidente de la República, pero el presidente de la República declara muy bien, pero después los textos que ingresa al Congreso no son tan acorde a aquello. Yo entiendo que hay que negociar, pero no seamos infantiles en la forma de negociar. Yo creo que uno tiene que de verdad construir un mejor país. Nosotros fuimos capaces de construir un proceso desde el Partido Comunista hasta la UDI, del cual no me voy a arrepentir nunca haber participado, a pesar de todos los ataques, incluso personales que he sufrido por este proceso. Y ahí buscamos 12 puntos de acuerdo, porque no habían 13, pero habían 12 y no nos quedamos en 10. Entonces, si nosotros seguimos fomentando la polarización, si nosotros nos atrincheramos como oposición negándole la sal y el agua al gobierno, pero el gobierno a su vez nos niega la misma sal y la misma agua, nos vamos a poder construir. Ya, un inmovilismo, que en el fondo sabemos que es una de las problemáticas que se está viviendo. Bueno, ahí yo le quería preguntar, porque no puedo pasar por alto, que no sé si vio las declaraciones de Osvaldo Andrade, que más bien decía que en esa búsqueda desde el gobierno tenía que incluso incluir a Evópolis. Bueno, yo le agradezco a Osvaldo que nos tengan una valorización, pero nosotros claramente fuimos elegidos por la ciudadanía para ser oposición y no para ser gobierno. Nosotros no nos vamos a, no nos podemos sentar en la medida en que no haya, además, reconocimiento real sobre lo que pasó el 18 de octubre y lo que el actual gobierno y en ese entonces oposición quiso hacer con nuestro propio gobierno. Si aquí Camila Vallejo y Gabriel Boric siendo oposición fueron personas, digamos, que quisieron empujar al precipicio de la democracia. Pensaron, incluso hicieron pensar a la ciudadanía que el gobierno del presidente Piñera era un gobierno prácticamente dictatorial. Entonces, descuidaron la democracia, descuidaron el tono y descuidaron la forma. Y además, adicionalmente, nosotros no compartimos el proyecto de gobierno que tiene el presidente Boric. Sí compartimos la necesidad de solucionar el problema de la ciudadanía. Y en eso vamos a estar en la medida en que las cosas se hagan correctamente. Donde nosotros vamos a ceder, pero ellos también tienen que ceder. Diputado, para finalizar, usted algo esbozábamos respecto a esta situación del 5% como umbral que tiene, bueno, Evópolis con un 4,81, está, podría decir, ahí usted como un poco en el límite, ¿no? Pero hay otro, claro, raspando. La ADC tiene un 3,78, hay otros partidos más complicados también, partido radical, partido liberal. ¿Cómo? Porque hay consenso en muchos sectores que el clima polarización o esta cosa que un gobierno no tiene mayoría y se le entrampa un poco el proceso que es un poco lo que se está viviendo ahora, que se vivió también la administración de Sebastián Piñera, no da para más, porque lo afectado finalmente termina siendo muchas veces los ciudadanos. Y se habla de grandes federaciones de partido, de una lógica, porque al parecer en eso ya sí hay acuerdo, ¿no? Que ese 5% se debe respetar como un umbral. ¿Qué espera usted? Y sobre todo porque hasta el momento si nos regimos en esa regla, Evópolis no estaría cumpliendo. Bueno, toda elección presenta un desafío. Si Evópolis y cualquier partido, los que están arriba de este umbral teórico o bajo este umbral, quieren gobernar, bueno, tienen que tener vocación de mayoría y tenemos que ser capaces de sintonizar de mejor forma. Aquí lo importante es reforzar la democracia, no sacar conclusiones antes, sino sacarlas posteriormente cuando efectivamente esto sea realidad. No es que yo quiera evadir el tema, sino lo que yo propongo y creo que lo que tenemos que hacer es reforzar la democracia. Y reforzar la democracia pasa efectivamente por generar representatividades más amplias. Hoy día la fragmentación que existe en Chile es una fragmentación que le está haciendo daño a la democracia, que le está haciendo daño al país. El que los parlamentarios no podamos salir del partido y no perdamos nuestros caños también le hace daño al país, le hace daño a la credibilidad. Cuando yo he sido electo de Bópolis, no me puedo cambiar de partido hasta que termine mi período. Eso incluiría, por ejemplo, lo que pasó con Jimena Rincón o con Matías Bóquer en el ADC, por ejemplo. Y con la senadora Aravena en el caso de Bópolis. Si finalmente aquí hay una eterna discusión si los cupos son de las personas que van o son de los partidos. Si nosotros queremos una democracia fuerte, tenemos que potenciar los partidos. Y que a Matías Bóquer y a la Jimena Rincón les vaya estupendo con demócratas y ojalá tengan la representatividad que se merece. Pero esa situación puntual no pudiese ocurrir ahora. Si ellos como ex de C van y salen de su partido. Yo aspiro que a la Jimena Rincón y a Matías Bóquer el día de mañana formando a las Amarillas, formando sus partidos y legalizándose en todo el país, tampoco les ocurra a ellos. ¿Me entiendes? Entonces aquí el partido que tenga una representatividad ya sea por la vía de la votación o ya sea por la vía de la elección, porque también se habla que el piso pueden ser seis o ocho parlamentarios, tendrá la legítima representación. Pero tenemos que negociar, tenemos que conversar, tenemos que construir con todos, pero de una forma más en bloque que la fragmentación que hoy día estamos viendo lamentablemente. Diputado, le agradecemos el tiempo, el análisis, un poco de toda la situación y además también de las posiciones, sobre todo de Evópolis con los resultados del domingo y lo que está por venir, ¿no? Proceso constitucional y además también reformas urgentes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, pues. Que les vaya muy bien. Nosotros a esta...